Oiga, oiga, ¿se encuentra bien? Hola, ¿le pasó algo? Le pido que ya no golpee el... No, claro que no estoy bien, ¿cómo me pregunta eso? Casi me mata, idiota. ¿Puedo hacer algo por usted? Sí, sí puede. Puede decirme que soy la mujer más hermosa del mundo. O podría ser que me viera 20 años más joven. Pero como seguro tampoco puede hacer eso, usted no puede ayudarme. No me sirve para nada. Ojalá me hubiera matado. Es una mujer que habla mucho y dice muchas tonterías, pero le pido por favor que nunca bromee con eso, ¿sí? Perdóneme, me perdí un momento. Yo igual. ¿En la parte en que le dije inútil? Normalmente no hago esto en la calle. Ay, no, ¿hacer qué? Dígame rápido antes de que piense otras cosas. En realidad no soy tan inútil como usted parece creer. Profesor Emil Javorovich, clínica de cirugía plástica. ¡Guau! ¿Y está segura de que está bien? Las pompis me duelen un poco, pero sí. ¿Quiere que la lleve al hospital? No, no es necesario. Muchas gracias. Malgocia. Emil. Llámame si quieres. No me digas o llamaré mañana mismo.